Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy ingeniero y soy realtor hace casi nueve años. Nosotros vendemos casas buenas, bonitas y baratas, las casas 3B. Nuestras casas son tres cuartos, dos baños, dos garajes, más de 1400 o 1500 pies cuadrados. Todas están en un cuarto de acre, todas tienen aire acondicionado central, todas tienen planta de tratamiento del agua. En todas se puede hacer una piscina, esta es la cocina con todos los electrodomésticos. Esta es la NAI y está cerrada y este es un cuarto de acre o 1000 metros cuadrados o 10.000 pies cuadrados. En todas usted puede hacer en la parte de atrás una piscina. Esta es una casa típica que ustedes la pueden ver en este momento. Tres cuartos, dos baños, garaje doble. La mayoría tiene ventilador, por el aire acondicionado tiene ventilador en cada pieza. Esta es la pieza principal. Con el baño auxiliar tiene dos clósetes, el clóset del hombre y el clóset de la mujer. Tiene vista a la parte de la NAI. Aquí estamos entrando al baño principal, de la pieza principal. Los dos clósetes, el clóset de la mujer que es más grande y el clóset del hombre que es más pequeño. El baño con su sanitario independiente, con su bañera. La bañera. El lavamanos, la ducha. Y esta es la pieza principal. O la primera pieza, aquí entramos a la cocina comedor. Esta es la NAI, en la parte de atrás está cerrada. Si no está cerrada, usted la puede cerrar. Haciéndole un survey a la casa, usted cierra la casa. Nosotros le ayudamos a hacer el survey a cerrarlo. Si usted quiere hacer piscina en la casa, nosotros le ayudamos a hacer una piscina. Una piscina se puede hacer desde 24 mil a 35 mil dólares, de acuerdo a lo que usted necesite. Y las piscinas las podemos conseguir financiación para que le hagan la piscina. También nosotros le ayudamos a... Si usted se va a pasar para esta zona, a buscarle colegios, a buscarle los comercios. También le podemos ayudar con trabajo. Por ayudarle a buscarle colegios, a buscarle colegios, a buscarle colegios, a buscarle colegios. De acuerdo a lo que usted hace. Donde puede aplicar. Llame a Sergio Jaramillo. 2, 39, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias y saludos. Esta casa es de tres cuartos. Dos baños. Dos garajes o garaje doble. Piso de cerámica. Tiene la NAI, una LAI cerrada. Están en un cuarto de acre, que son 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados. Por esta casa están pidiendo 160 mil dólares. Una casa muy nueva, muy bonita. Con electrodomésticos. Está en listillo, de acero inoxidable. Tiene una LAI cerrada muy bonita. Tiene... Se llaman las puertas de salida a la piscina. Usted tiene un cuarto de acre. La casa tiene un cuarto de acre. Esta es la pieza principal. Con el baño principal. Aquí estamos entrando al baño principal. De la pieza principal. Tiene dos torces a los lados. Aquí está el baño. Ahí tenemos el baño. El baño con su lavamanos. Con su sanitario. Con su ducha. Si usted quiere comprar una casa, lo primero que tiene que hacer es conseguir un préstamo. O sea, primero el préstamo, segundo el préstamo y tercero el préstamo. Esta es la alarma de la casa. La mayoría de las casas tienen alarma. Entonces, primero, si todo el mundo me llama que quiere comprar casa. Este es el garaje. Tiene un motor eléctrico para abrir y cerrar. Es un garaje para dos carros. Esta es la caja de breckel. Este es el calentador del agua. Este es el garaje. Aquí tenemos la laundry, donde está la lavada y secadora. En el garaje está la laundry. Aquí se puede poner lavada y secadora. Y después sigue las piezas. Las piezas de la casa. Esta es la segunda pieza. Con su clóset. Con un clóset. Todas las piezas tienen un clóset. Ahí tenemos el clóset. Y esta es la tercera pieza con el clóset. Piso de cerámica. Muy bonita. Ahí vemos la parte de la laundry. Aquí salimos a la cocina, a la sala comedor. Esta es la sala comedor, a la alcoba. Y ahí vemos la nai. Con un cuarto de acris. Y aquí tenemos la pieza principal. Esta es la pieza principal. Que tiene salida a la parte de atrás. O a la nai. Y aquí tenemos el baño principal. De la pieza principal. Con sus dos clóset. El clóset del hombre. El clóset del de la mujer. El clóset del hombre es mucho más grande. Todo se puede entrar caminando. El clóset del hombre es un poco más pequeño. Este es el... Los dos... Los dos lavamanos. El sanitario cerrado. Con puertas de cierre. La bañera. Donde usted puede instalar también un jacuzzi. O un sauna si usted quiere. Cualquier duda. Esta casa es una casa muy bonita. Esta casa... Es de tres cuartos, dos baños. Aquí le están arreglando el piso. El piso de cerámica. Esta es la pieza principal. Ah no, esta es una pieza auxiliar. Esta es una pieza de... La primera pieza. Con el primer clóset. La primera pieza de entrada. Aquí vemos la... Pasamos a la cocina. Aquí vemos la cocina. Esta es la cocina. Con los electrodomésticos. Esta casa está en reparación. Pero la entregan con todas las reparaciones hechas. Esta es la cocina con la nevera, con la estufa, con el microontas. Aquí está la cocina con todos los electrodomésticos. Aquí tenemos una pieza. Y aquí tenemos otra pieza grande que tiene salida a la parte de afuera. A la lote de afuera. Esta casa está en la esquina. Tiene su clóset grande. Esta casa están pidiendo 135 mil dólares por ella. Tres, cuartos, dos baños, dos garajes. Aquí está el clóset. El clóset gigantesco. Este es el sitio de... De la lavada y la secadora. De la Londres. Y aquí está el garaje. Con el garaje eléctrico. Con su motor eléctrico. Que usted lo puede abrir y cerrar. Antes de llegar. Para dos carros. Para dos carros. Esta es la parte de atrás. O el patio de atrás. Tiene un patio grande. Puede ser una piscina. Tiene su... Su parte de cemento. Si usted quiere hacer una nai. Está completamente cerrada. Esta es la entrada a la... A la casa. Por la parte del patio de atrás. Está completamente... Tiene... Tiene cerrada. Está en... Esta casa está en la esquina. Esta casa está pidiendo 130 mil dólares por ella. Aquí entramos otra vez a la casa. El closet. Esta casa... Esta casa la están arreglando. Está en reparación. Pero todo eso se lo van a colocar. La pintaron. Le pusieron piso. Le están arreglando los closets. Arreglando la cocina. Este es el garaje. Este es otro baño. El baño... El baño auxiliar. Y esta es el... Esta es la pieza principal. Con el baño principal. Aquí tenemos el baño con la pieza. Esta es la pieza principal. Con el baño principal. De la casa. Si usted... Cualquier duda. Llámala a Sergio Jaramillo. Jaramillo 239-645-60-17 O 239-440-4104 Muchas gracias. Y saludos. Esta casa tiene tres cuartos. Dos baños. Dos garajes. Tiene un baño que sirve para las tres piezas. Un baño comunal que puede ser uno de los baños. Está en la pieza principal. Y otro baño puede servir para las tres piezas. Es un baño que está entre las tres piezas. Es un diseño especial donde usted puede poner un baño privado para cualquier de las tres piezas. O sea... Este baño sirve para esta pieza sirve para la otra pieza y sirve también como baño auxiliar para una persona que venga de visita. Es una cosa nueva que sirve para las tres piezas que sirve para las tres piezas. Aquí vemos el baño que sirve para las tres piezas. Aquí vemos el lote. La cocina, la cocina, la cocina comedor con salida a la NAI. La cocina trae todos los electrodomésticos. Por eso trae lavadora y secadora. Trae el clóset, trae platos, trae el clóset para guardar la comida. Aquí está la pieza principal. Esta es la pieza principal. Con la vista a la parte de afuera. Piso de cerámica. Aquí está el baño de la pieza principal. Este es el baño de la pieza principal. Y aquí está el baño. El baño con todo. Este es el clóset. Este es el baño de la pieza principal. Esta es la sala comedor. Este es el clóset. Este es el baño auxiliar. O sea, tiene tres cuartos, dos baños. El baño auxiliar. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 O2-39-440-4104 Muchas gracias. Esta casa está en un sector muy bonito. Esta es la parte de adelante. Esta casa también está en esquinas. Es una casa nueva del 2005 hacia arriba. En unas partes tiene carpeta. En otras partes tiene piso. Este es el garaje para dos carros. Con su motor eléctrico, el calentador de agua, el aire acondicionado. Aquí caben dos carros con control remoto. Esta es la sala comedor. Sala comedor-alcova. Aquí tenemos las piezas. Este es el primer baño. El baño auxiliar. Y esta es la primera pieza. Que mira para la parte del frente. Las dos piezas auxiliares son al otro lado de la pieza principal. O están separadas por la cocina. Para que las personas que estén en las piezas no haya bulla con la pieza principal. Lo mismo que en la pieza principal no hay bulla con la pieza de... Este es el baño. El baño auxiliar. Están completamente separadas. Las dos piezas están separadas a través de la cocina. O sea, no están juntas. Lo que pasa en la pieza principal no se oye en las otras dos piezas. Lo mismo que en lo que pasa en las piezas no se oye en la pieza principal. Todas estas casas tienen una disposición así para qué? Para mejorar la vivienda de las personas. Aquí tenemos la cocina, comedor. Cocina, comedor y la salida a la parte de atrás. Esta es la salida a la parte de atrás. Esta es la nai y tiene un cuarto de acre. Esta es la nai de la parte de atrás de la casa. Y puede hacer una piscina. Todas las casas que nosotros vendemos se pueden hacer piscina. Por esta casa piden 165 mil dólares. Tiene tres cuartos, dos baños. Esta es la pieza principal. El baño principal. Y el clóset. Este es un clóset que se puede entrar caminando. Y este es el baño principal de la pieza principal. Con todos los... Y la bañera. La pieza principal. Y después pasamos a las dos... A las dos habitaciones de la cocina. Cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo. 239-645-6017-239-440-4104. Muchas gracias. Esta es la última casa. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Por esta casa están pidiendo 163 mil pesos. Tiene cocina, comedor, alcoba, baño. Piso de cerámica y alfombra. Tiene dos baños completos con todo. Tiene... Esta es la pieza principal. Se da con los muebles y son los muebles. Esta es la cocina. Con todos los electrodomésticos. En la nevera. Esta es la nai. La salida a la parte de atrás. Donde usted puede hacer también una piscina. En la piscina podemos conseguir financiamiento. Si usted quiere comprar una casa. Lo primero que necesita es un préstamo. Primero un préstamo. Segundo el préstamo. El tercero el préstamo. O sea, lo primero que tenemos que buscar es el dinero. Sea CAS. Sea financiado por el dueño. Sea un préstamo privado. O sea, un préstamo... Esta es la alarma. Esta es la laundry. La lavabezicadora. Y después tenemos el garaje. Por eso usted tiene que buscar el préstamo. A mí me llama mucha gente que le muestre casas. No, que a mí me prestan. Que no. Primero conseguir el préstamo. Segundo conseguir el préstamo. Y tercero conseguir el préstamo. El préstamo lo puede conseguir usted en un banco. Nosotros la llevamos a conseguirlo. Con nuestros bancos. Los bancos que nosotros trabajamos. Un FHA es un préstamo muy barato. Una casa de 200 mil dólares. Usted queda pagando 1.300 durante 30 años. Fijos. Nunca le va a cambiar. O sea, queda pagando como 800 de mortgage. Más seguro y más tazas. Que eso son para ir 300 dólares más. O 150 dólares más. Por eso llame a Sergio Jaramillo. 239-645-6017 o 239-440-4104. Muchas gracias. Esta es la última casa que tomo en tres cuartos, dos baños, dos garajes. Vamos a hablar de financiamiento. Si usted quiere comprar una casa, necesita un financiamiento. Primero, el financiamiento. Segundo, el financiamiento. Y tercero, el financiamiento. ¿Qué necesita para que usted le financie una casa en Estados Unidos? Primero, ser ciudadano, residente o tener un permiso de trabajo por más de dos años. Segundo, ganarse más de demostrar que ha declarado en dos últimos años y mostrar ingresos de más de 20 mil dólares hacia arriba. Tercero, tener un seguro social. Cuarto, estar trabajando. Quinto, mostrar que está trabajando y mostrar el último mes de pago. O sea, si son semanal, cuatro colillas. Si es quincenal, dos colillas o si es mensual una colilla. Mostrar que usted está trabajando y que está ganando. Y mostrar que los ingresos los mueve por una cuenta bancaria. Tercero, tener un crédito de más de 620. Si usted no tiene un crédito menos de 620 hasta de 580 o 90. Nosotros le podemos ayudar de 580 a 90 a subirlo para que tenga un crédito de 620 o 630. Le podemos ayudar con el banco para subirlo en uno o dos meses. Por eso comprar casa en este momento es muy fácil. Que no quiera comprar casa es porque no desea comprar casa. O sea, si usted ya más de tres años arrendando en Estados Unidos. Ya es tiempo de que compre su casa, su primera casa. El gobierno tiene muchas ayudas. Nosotros le podemos conseguir 6 mil dólares de ayuda con el vendedor de la casa. Le podemos conseguir 3 mil y 4 mil dólares de ayuda con el gobierno. O sea, hay un montón de ayudas para el primer comprador. Por eso para comprar una casa para los hispanos lo único que necesita es ganas de comprar la casa. No necesita más. Por eso cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo. Nosotros llevamos mucho tiempo vendiéndole casas a los hispanos. Esa es nuestra especialidad. Vendemos casas muy nuevas del 2006, de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Más de 1.400, 1.500 prescuadrados. Son casas muy bonitas. Son casas que los bancos remataron y que los bancos vendieron hace 6 años, 7 años por 300 mil. Y en este momento se consiguen 150, 170, 180 mil dólares. Usted está comprando una casa casi por mitad del precio que vale hacerla. Esta es una zona muy tranquila, muy segura. Es una zona que tiene de todo. Tiene aeropuerto internacional. Tiene la I-75. Tiene como 200 hoteles. Tiene como 800 restaurantes. Tiene cantidad impresionante de colegios. Escuelas casi todas nuevecitas. Es una de las zonas de mayor crecimiento después de Miami y Orlando Tampa. Es la tercera zona de mayor crecimiento. Tiene unas playas espectaculares. Cerca al mar. Unas playas sin olas que parece una piscina. Es muy segura. Esta es una zona muy segura, muy tranquila. Es una zona de alto crecimiento. Hay mucho trabajo. Aquí consigue trabajo en todo lo que usted necesita porque hay mucho trabajo. Y pagan mucho mejor que Miami. Aquí se pagan más los salarios mejores que Miami. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. O también a mi teléfono, 239-440-4104. Esta es la parte de atrás de la casa. O el solar o el patio, como se dice. Está cerrada, donde usted puede hacer la piscina. Esta es la ahí cerradita. Llámenos, que con gusto nosotros la atenderemos y le ayudamos a resolver su problema. Muchas gracias.